Ha llegado el momento de que alcances tu gran sueño Tienes tu que lograrlo, solo intenté explicar Tienes todas las fuerzas para vivir la aventura La música es tu manera, la fama alcanzada Ven y prueba tu talento, solo el código fama Ven y prueba tu talento, solo el código fama Ha llegado el momento de que alcances tu gran sueño La música es tu manera, la fama alcanzada Ven y prueba tu talento, solo el código fama Tienes todo para hacer la estante con código fama Tienes todo para poder participar con código fama Ven a cantar, ven a bailar, el código fama Tienes todo para poder participar con código fama Ven a cantar, ven a bailar, el código fama Ven y prueba tu talento, solo el código fama Tienes todo para poder participar con código fama Ven y prueba tu talento, solo el código fama Ven y prueba tu talento, solo el código fama Con código fama Gracias.